Séptimo día de marcha y las manifestaciones continuarán sobre Avenida Vallarta. Tráfico ZMG, periodismo ciudadano. Por séptimo día, casi ininterrumpidamente familiares y amigos de Sandra Nalí, que desapareció el pasado lunes 29 de mayo, marcharon de nueva cuenta sobre Avenida Vallarta para exigir respuesta por parte de las autoridades. El contingente de aproximadamente 70 personas, entre niños, jóvenes y adultos, se congregó inicialmente sobre la avenida antes mencionada y la calle Allende, como lo han hecho los siete días de manifestación. Sin embargo, esta vez cambiaron su recorrido después de bloquear los carriles centrales y laterales en este punto, marcharon en dirección a Periférico sobre el carril lateral y sobre Calzada Central, ingresaron a la colonia Ciudad Granja hasta llegar a la Glorieta Hidalgo y después regresar hasta el punto de inicio sobre el carril lateral. No sin antes realizar otro bloqueo en todos los carriles por aproximadamente 10 minutos. Policías viales, municipales y estatales, en su mayoría mujeres, acompañaron a los asistentes en todo momento sin que se registraran incidentes mayores. Los manifestantes anunciaron que mañana miércoles, de nueva cuenta, se llevará a cabo otra marcha a la misma hora, partiendo desde la misma calle Allende. Informó Quetzal Vargas. ¡Se llevan a nuestros hijos delante de la gente! Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.